Fabricio Colón Pico fue sentenciado a cinco años de prisión y el pago de una multa económica de seis salarios básicos unificados por ser considerado culpable del delito de intimidación, esto en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. El líder de Los Lobos permanecerá en la cárcel de La Roca, donde está recluido desde su recaptura en abril de este año. Uno de los organizadores de los atentados en contra de la Fiscal General, Colón Pico. Ahora sí lo digo públicamente y que me vengan a asesinar. Por unanimidad el Tribunal Penal conformado por los magistrados Karen Matamorros, Ivón Vázquez de Velo y Gandhi Cervantes, resolvieron sentenciar a Fabricio Colón Pico, líder del grupo terrorista Los Lobos, a cinco años de prisión por el delito de intimidación en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. El juicio que comenzó el pasado 1 de octubre se reinstaló este martes 8 de octubre en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde la Fiscalía presentó 11 pruebas testimoniales y 12 documentales que confirmaban la teoría del delito. En la diligencia se evidenció un video que habría sido enviado por Colón Pico mediante la aplicación WhatsApp a la Fiscal General del Estado, donde participaban sujetos encapuchados fuertemente armados amenazando a Salazar y su hija de atentar en contra de sus vidas, mismos que tras un análisis pericial se determinó que la voz de su participante sería la del líder de Los Lobos. Además, en el dictamen los magistrados determinaron como medida de reparación integral el pago de seis salarios básicos unificados, es decir, 2.760 dólares, a favor de la víctima. Recursos que anticipó la fiscal serán destinados para los pacientes de esclerosis múltiple. Colón Pico permanecerá recluido en la cárcel de La Roca, en Guayaquil, donde se encuentra con prisión preventiva desde su recaptura en el mes de abril de este año. En enero pasado fugó de la cárcel de Riobamba, donde estaba aprendido por la investigación de un presunto secuestro en medio de una serie de amotinamientos simultáneos, informó Mauricio Sánchez.